No cuente nunca nada nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo. No cuente nunca nada nadie. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centena. Miles de niños. Y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Solo yo. Estoy al borde de un precipicio. Y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde está y los recojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centro.